¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien. En esta ocasión les traigo un tag al que fui nominada por Generada de la Vida y creado por Pockety847. Que precisamente pues se los invito a que pasen al canal de Generada de la Vida y de Pockety847 y se suscriban si es de su agrado el contenido de ellas. Que por cierto es muy bueno. Bueno, vamos a comenzar con el tag para hacerlo lo más breve posible. Primera pregunta. ¿Te has llevado algo de un hotel? Bueno, creo que me he llevado cremita de ponerse en las manos porque me he quedado quizás en invierno en algún hotel y no llevé crema. Pero otras cosas no porque casi siempre llevo en todo lo demás. Que yo recuerde eso. Número 2. ¿Preferirías el ataque de un oso o de una oveja? Abeja, perdón. Pues yo creo que el de una abeja, abeja, porque ya me han picado en el pasado y he sobrevivido a ellas. Por lo menos en mi caso. Pero un ataque de un oso no creo que sea fácil de sobrevivir a él. Número 3. ¿De qué tamaño es tu cama? Mi cama es de tamaño king o tamaño reina. Que le dicen a la persona. O sea, la más grande que hay. La número 3. Perdón, la número 4. ¿Harías un striptease o desnudo? No, definitivamente no. Ya... Ni cuando estaba muchacha joven creo que lo hubiese hecho tampoco. Número 5. ¿Crees en los fantasmas? Tengo mis dudas. No es que creo en ellos, pero... En eso, pero... Tengo un poquito de duda. Como que un poquito de sí, pero más de no. Número 6. Si pudieras ir al pasado, ¿a dónde irías? Creo que en el momento exacto donde me entregaron a mis hijos cuando nacieron. Creo que me gustaría revivir ese momento si pudiera. Número 7. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder. Me gustaría tener el superpoder de curar las enfermedades. Que no existieran enfermedades. Número 8. ¿Para qué? ¿Para qué corre a la gente cuando llueve, si más adelante sigue lloviendo? La verdad no sé. Es como un instinto raro. Como que en el momento uno piensa que no se va a mojar si corre. Pero... Pero nada. No sé. Es un instinto raro. Siempre es como uno termina mojándose. La... Número 9. Habla... Habla de apodo familiar. Apodo familiar que me tiene mi familia cerrada es Tita. Ese es el apodo que ellos me tienen, Tita. La número 10. ¿Cómo suena tu nombre al revés? Pues, Vivi, igual. Y la número 11. ¿A quién nominas? Las nominadas las voy a dejar en la cajita de información. Junto con todas las preguntas. Así que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!